en la primera ronda el dinero se terminó en menos de una semana ya vamos a la segunda semana de la segunda reinversión de la segunda ronda del ppp y todavía existen fondos miles de millones de dólares y usted ha solicitado ya su ppp long hola mi nombre es carlos ramírez en role agent licencia federal emitida por el departamento del tesoro hoy les voy a hablar acerca de este famoso ppp usted ya lo sabe ya lo conoce ya lo ha escuchado ya lo ha obtenido ya lo tiene luego que se restablece en la segunda ronda nosotros estamos recomendando a todas las empresas que presenten a través de su institución financiera el banco oa través de varios prestamistas lenders que están en línea el proceso puede ser corto largo extenso dependiendo quién lo haga si hacen los grandes bancos se va a demorar más lo importante es que usted tiene derechos en este país todos los negocios van a ser fondeados van a ser van a recibir este dinero de ayuda si usted ya ha recibido esto y cree que no tiene que pagar si lo tiene que hacer si usted necesita una guía para no tiene contador y está en cualquier parte de eeuu aquí abajo usted lee mi correo electrónico me puede enviar un correo y podremos establecer una relación comercial en la cual le vamos a dar una guía que es lo mejor del ppp es que el ciento por ciento de este préstamo programa de protección de cheques de pago de salario el ciento por ciento puede ser perdonado todo el dinero usted lo recibe en una forma gratuita y usted dice así pero 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 que usted le dan para pagar la nómina y todo lo que salga de la no del esfuerzo laboral de la mano de obra es suyo algún impuesto va a tener que pagar no todo es gratis en la vida este es el único país que nos ofrece ese beneficio usted ha oído que en latinoamérica le dicen no despida a los trabajadores les vamos a dar el salario de dos veces y medio pamplinas para poder condonar el préstamo condonar significa perdón tiene que hacerse un trámite y el trámite es bastante complejo las condiciones del programa de protección de cheques de pago vamos a revisar algunas cosas y dice cuáles son los términos del ppp el monto del préstamo se basa en el costo de la nómina primero usted de cuánto pagó en el año 2019 pagó 120 mil dólares esos 120 mil dólares los dividimos para 12 y el resultado lo multiplicamos por 2.5 porque porque el gobierno va a fondear va a ayudar con el salario de los empleados por dos meses y medio para que usted no les diga ahí fuera no les dé ley yo no los despida y estos no vayan a recibir el desempleo el beneficio del desempleo estos fondos pueden usarse solamente para los siguientes propósitos nómina quiere decir payroll salario vacaciones licencia familiar licencia médica por enfermedad beneficios de salud intereses hipotecarios siempre que esta hipoteca sea antes del 15 de febrero renta si usted puede pagar la renta de su local de su negocio eso es algo que lo que más cuesta los servicios públicos todos gastos todos los gastos que entran en esta categoría también van a ser perdonados pero existe un porcentaje luego de las ocho semanas de cobertura dos meses y medio los gastos elegibles son aquellos en los que se incurre durante estas semanas a partir del día que el prestamista hizo el pago si usted recibió la la semana pasada ya está dentro de las ocho semanas no vaya a ser que usted tenga que pagar ese préstamo y después diga pero porque no hice el trámite el trámite ni que hacerse right away ahora mismo empezar a manejar esto y si usted no tiene la experiencia contable para hacerlo entonces nosotros le podemos ofrecer ese servicio comuníquese con nosotros al final va a encontrar mi correo electrónico personal en el cual yo mismo me voy a hacer cargo de este proceso para que usted mire si usted recibió cinco mil dólares o usted recibió 300 mil dólares el procedimiento es el mismo así que así que si usted no quiere pagar 100 mil dólares al banco en un término de dos años entonces tiene que aprender a hacerlo o contratar a su contador o alguien más para que lo guíe para hacerlo si su préstamo se deposita en una cuenta bancaria 15 el 15 de abril sólo puede usar los fondos para gastos incurridos en las ocho semanas posteriores al 15 de abril no lo puede guardar y despedir a los empleados y quedarse con el dinero la regla 75 25 el 75 por ciento tiene que ser puro netamente payroll empleados no subcontractistas el subcontratista no tiene nada que ver en su empresa dice no han emploi men compensation una persona que está no tiene no tiene figura dentro del del aspecto laboral de la empresa le con subcontrato cuando tengo una necesidad y yo no la puede cubrir con mis empleados los pagos a contratistas independientes no pueden incluirse en el costo de la nómina tenga presente eso si lo incluye o oa oa por de gastos de su tarjeta crédito personal todo eso va a tener que pagar el préstamo requisito de personal debe mantener el número de empleados en su nómina cuando usted solicitó el préstamo dijo tener 10 empleados por eso recibió el adelanto y fueron 10 mil ahora es si usted recibe el loón el ppp y despidió a 5 entonces esto o mintió dijo que tenía 10 y total tiene 5 este cálculo depende de usar una determinadamente si se cumple con el requisito primero determine la cantidad promedio de empleados equivalentes a un tiempo completo estos empleados no pueden ganar más de 100 mil dólares si usted está dentro de la planilla del ppp y planificar va a ganar 104 mil porque se iba a pagar 2.000 al mes por 52 semanas entonces rebájese el sueldo 1.900 por semana para que pueda completar máximo 100 mil dólares mejor si se queda en 99 mil 999 no gane 100 porque esos 100 no van a entrar en el perdón y el 15 de febrero 2019 al 30 de junio 2019 b1 parte 1 y el primero de enero del 2020 al 29 de febrero del 2020 es b2 que quiere decir b1 y b2 que ahí se van a dar cuenta cuántos empleados usted tuvo tome a y divide por b haz lo mismo con b tome el número más grande que obtenga si su empleador estacional dividió por y cuando eso estacional es decir que es si son al business de temporada si obtiene un número igual lo mantuvo con éxito su planilla cumplió con este requisito si se obtiene el número menor a uno no mantuvo la planilla y sus gastos perdonables se reducirán proporcionalmente Requisito de pago debe mantener al menos 75 por ciento del salario total para que el 25 por ciento podría pagar en renta que quiere decir esto usted redujo horas a sus empleados a usted le pagaron por el ciento por ciento para el ciento por ciento sus empleados usted reduce el 25 por ciento y solamente les paga 75 mil dólares a los empleados esos 25 mil dólares usted lo puede utilizar en renta en servicios nada más y ahí va a ser el préstamo perdonable de lo contrario no si el pago del empleado durante las ocho semanas es inferior al 75 por ciento del pago durante el trimestre que estuvo empleado entonces va a tener que pagar parte del préstamo si necesita urgentemente solicitar el préstamo contáctenme vía correo electrónico queda poco dinero no se lo pierda por favor es para usted esto no es demagogia esto no es política hay muchas personas que opinan y dicen no no hable mentiras no hablo mentiras esto las personas que han recibido lo pueden decir pero es hecho para todos los empleados los dueños de negocios pequeños si usted no tiene negocio establecido pero trabaja por su cuenta es uber es live también es para usted y su préstamo depende de lo que haya declarado claro que si usted declaró sólo 15 mil pero ganó 80 ahora no puede decir no no es que yo gano 80 que me presten más no señor le van a prestar de acuerdo a lo que usted declaró en su anexo c el que es el empleado por cuenta propia y es el que tiene que pagar el self employment tax dése prisa si usted no ha solicitado el préstamo envíenme un correo electrónico y yo le enviaré cuáles requisitos necesita garantizado no lo ayudo voy a poner todo en mi parte para que usted no se quede fuera y obtenga su préstamo si necesita el trámite post préstamo para no no pagar también me puede enviar un correo electrónico a serramírez arroba audi 10 40 puntocom olvide suscríbase a mi canal aquí hablamos con la verdad muchas gracias que tengan un majestuoso día en compañía de su familia